Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a este cacho de jugazo, aquí estamos con los Cherokis, nos declaro la guerra en el episodio anterior, Kaokia, y bueno pues fijaros, estamos en guerra contra ellos, estamos contra Kaokia, Kaskasia, estos naranjas de aquí, y contra Lipan, así que bueno, veremos a ver si mis aliados de Altamaja, estos rojos de aquí, Hasinai, estos verdes de aquí, y Nachitoches, que son mis vasallos, estos azul clarito, me ayudan a esta guerra, así que bueno, en tecnología militar están más o menos como yo, Kaokia tiene tecnología militar 4, Lipan sí que está atrasado en tecnología militar, tiene tecnología militar 2, y los Kaskasia, estos tienen tecnología militar 4, así que bueno, vamos a intentar luchar esta guerra, estamos haciendo más tropas aquí, hasta llegar a 9000, a mi límite de tropas, y bueno pues, estos 19Ks están yendo hacia, vamos a quitar esto, esto también lo quitamos, aquí, lo ponemos aquí mejor, estos 19Ks están yendo hacia la capital de Kaskasia, a ver si podemos sacar a estos de la guerra rápida, estoy en velocidad 2 porque, pues no quiero tener ningún fallo en esta guerra, así que vamos a dejarlo en velocidad 2, vamos a traer los barcos de transporte a juntarlos con estos, o sea, dejarlos de momento sin mantener, porque no los necesito mantener, y pues nada, vamos a ver si podemos defendernos de esta guerra sin tener que debilitarnos demasiado, sería lo suyo. A ver, aquí, 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 quitamos estos, no, a ver cómo selecciono yo, esto es lo que quería hacer, selecciono estos 3 y los dejo aquí, de momento sin mantener, cuánto, cómo estamos, estamos perdiendo 1,75 ducados al mes, y tenemos los impuestos de guerra activados, vale, pues vale, vamos a ver si podemos sacar, como digo, a Kaskasia rápido de esta guerra, y después al IPAN, y ya nos hacemos ahí, se queda Kaokia sola ante el peligro, veremos a ver si lo conseguimos hacer así, de momento, cuidado, cuidado porque me está empezando a asediar ya por aquí, y me van a debilitar bastante económicamente, al ir asediándome por ahí, lo bueno que mientras estamos en esta guerra, las instituciones se van expandiendo, que es lo que nos interesa, que se expanda cuanto antes la institución, así que venga, vamos a ir con la guerra ahora, que es lo que interesa, y ya veremos después cómo se ha quedado la institución, después de esta guerra, vale, ya hemos empezado el asedio de Kaskasia, de hecho vamos a dividir esto en dos, para poner, no, el líder no, que tiene asedio, para asediar el otro territorio también de Kaskasia, mientras asedíamos Kaskasia, pues vamos a jugar un poquito a lo defensivo por aquí, vamos a jugar un poquito a la defensiva, con estas 4000 tropas, bueno, vamos a esperar que vengan los ejércitos que estábamos creando, cuidado porque vienen 25.000 tropas de Kaukia, me dan un poco de miedo, bueno, tengo aquí tropas de Altamaja, tropas de Hashinai, y tropas de mi vasallo Nachitoches, que deberían ser suficientes para poder defender nuestra capital de momento, que es lo que interesa defender, ellos han puesto a asediar Hashinai, la capital de mi aliado, bueno, y me están empezando a asediar por ahí, a devastar mis territorios, a generarme problemas económicos, pero bueno, yo, como digo, mi estrategia es sacar primero a Kaskasia, después intentar sacar a Lipan, que va a ser más complicado, porque Lipan y Kaukia sí que están juntos, y vamos a tener que luchar, y lo que no quiero es luchar para gastar muchas olas de Sky y debilitarme, pero bueno, ¡ay, Dios! estos, me van a atacar aquí, 25.000 tropas, no vamos a poder contra eso, Kaskasia no quiere darme ya para Blanca, ¿verdad? no, no quiero, no quiero, no creo que quiera ahora mismo, pues nada, aquí me voy a debilitar muchísimo en esta batalla, me han pillado aquí de improviso, eh, vamos a reforzar y nos vamos, cuando llegamos, el 19 de diciembre, vamos rápido, rápido que me revientan, uff, vámonos, vámonos de todas formas, nos retiramos, nos retiramos hacia nuestra capital, porque no podemos, bueno, lo intentaremos de nuevo, ir sneaky, sneaky hasta, hasta Kaskasia, vale, eh, puedo coger una misión, mirad, voy a coger la de crear el ejército, vamos a la de los ejércitos, y que nos cuesta menos las tropas, menos mantenimiento terrestre de las tropas, lo vamos a coger ya, porque me parece una guerra que nos han atacado ellos, y nos tenemos que conseguir defender, y todos los bonus que tengamos van a ser buenos, vale, vamos con estas 9.000 tropas entonces, para intentar asediar de nuevo Kaskasia, porque aquí hay tropas, eh, de mis aliados, que tienen más tecnología militar que ellos, así que, estas tropas van a ser buenas para asediar allí, vamos para allá, al asedio Kaskasia, para intentar echarlo rápidamente a la guerra, y bueno, pues, aquí el asedio Lipan va a ser complicado, cuando terminemos de asediar Kaskasia, pero bueno, de momento me están, me están haciendo daño económico, y de devastación por mis territorios, pero bueno, es lo que hay que aguantar, hasta que podamos ir por esta zona. Vamos a intentar el asedio Kaskasia, vamos a ir con todo, eh, para que no me lo impidan, vamos a ir con todas las tropas allí a apoyar el asedio Kaskasia, porque no quiero que me den sustos. Vale, llegan aquí las tropas de Kaokia, asediar Hasinai, con estas tropas vamos a ir a apoyar el asedio Kaskasia, vamos por aquí, que no quiero tener ningún susto, y vamos a ver si asediamos Kaskasia lo suficientemente rápido, y claro, el general de dos asedio lo tenemos aquí, a ver, ¿lo puedo cambiar aquí? Sí, voy a cambiar el general, no, no, me he equivocado, este. El general de dos asedio lo ponemos aquí, a tuskase a daji, y bien, que es el que va a asediar, y aquí ponemos el otro. Bueno, vamos a juntarnos aquí. Aquí nos juntamos, y vamos para allá, a apoyar el asedio, que nadie nos lo impida el asedio Kaskasia, intentaré a ver si consigo asediar antes que ellos asedien Hasinai, porque Hasinai me va a servir bastante para esta guerra. Yo creo que sí, porque mira, hemos empezado ya con un menos 28% del asedio, y tenemos un líder de dos de asedio. ¿Ellos tienen asedio en su líder? No, tienen cero de asedio, así que supongo que terminaremos antes este asedio, y podemos ir a defender Hasinai, vale. Vamos a intentar a ver qué tal. Por cierto, ¿tenemos profesionalidad o algo por el estilo? No, 1% profesionalidad solo. Vale, pues no podemos quemar soldades en caso de que lo necesitemos. Vale, menos 7%, vale, vale. Y ellos siguen al menos 21%, vale, vamos bien. Vamos bien. En cuanto a carrera de asedio. Esto hay que recuperarlo todo después. Vamos bien en cuanto a carrera de asedio. El asedio bélico me va a ir subiendo, porque al estar perdiendo la guerra, pues sube más rápido el asedio bélico, es lo que hay. 1,42, vaya. Mira, tenemos una reforma del gobierno, vamos a ver qué opciones nos dan. Secularización, se pregunta. Pues mira, secularización parcial nos daría menos coste de las ideas y más extensión de la institución. Esto me viene ahora mismo, la extensión de la institución, increíble. Seguramente coja esto. Vamos a ver cuáles son las otras opciones. Más absolutismo, no me interesa. Más influencia de la nobleza, no me interesa. O una república, no me interesa. Vamos con secularización parcial. Ahí está. Que se extienda la institución más rápido. Es lo único que necesito ahora mismo, la verdad. Lo único que necesito, que se extienda la institución más rápido. Vale. 0% la asedio cascasia. Bien, 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 bien. Vale. Ellos tienen al menos 7% Hasina y también van bastante rápido. Y van a empezar, parece ser, la asedio de mi capital también, eh. Creo que va a poner el edicto defensivo en Baja Luisiana. Ah, mira, si ya está puesto. Pues lleva puesto, hay tiempo. Que me está consumiendo dinerito el edicto defensivo. Bueno. Parece que no. Parece que no han decidido ir para allá. Vale. Del 0% a ver a cuánto sube. Espero que suba bastante porque ellos ya están al 7%, eh. Vale. Estoy casi al máximo de poder o, eh, administrativo y militar. Vamos a hacer unos clics aquí en coheta. Por cierto, tengo un K aquí. Que va a traer para allá. Vamos a hacer unos clics aquí en coheta también para que empiece, cuando llegue aquí la institución, que empiece a expandirse más rápido. Así que, en coheta o en chata, en chata también estaría bien. Vamos a hacerlos en chata, venga, sí. Que está al 7 de desarrollo solo. Vamos a hacer unos clics aquí. Es que, bueno, sí. En administrativo y en militar. Así unos pequeños clics de momento. Pequeños clics de momento. Vale. Vale, 21%. Cás casi a ellos. Al 7% Hasinai. Esto es una carrera de asedio. A ver quién asedía antes. Vale, 7% van a subir a 21 seguramente. Sí, han subido al 21. A ver nosotros. A cuánto subimos. Al 35. Venga, rápido, rápido. Rápido a quien asediera antes que ellos. Hasinai. Y así podemos ir a defender Hasinai rápido. Vamos rápido, rápido. 35%. Ellos van a subir al 35 seguramente. No. Al 21% han conseguido asedio. Qué suerte. Qué suerte han tenido. Y yo seguramente al 35 no lo consiga. Veréis. 57%. Qué mala suerte. Están empezando a asediar la capital de Nachitoches también, eh. Vamos a hacer que ir para allá rápidamente. En tal que termine el asedio. Y después vamos a intentar sacar al Ipan de la guerra. De hecho, a Cascadia me gustaría hacer los vasallos, eh. Para darle tierra por aquí. Hacer un vasallo poderoso por aquí me vendría bastante bien. Así que veremos a ver si quieres en mi vasallo. Seguramente no. A ver. Termina el asedio. No. Se quedan 64%. Y ellos lo han conseguido al 21%. Qué mala suerte. Estamos teniendo. Mira, ya han echado a Hasinaí de la guerra. Justo lo que no quería que pasase. Justo lo que no quería que pasase. Vea, pues nada. Hasinaí se sale de la guerra. A ver si terminamos el asedio de Cascasia. Rápido, por favor. Venga, dime que al 64% lo asediar ya. Que no tenemos tan mala suerte. Bien. Menos mal. Vale. Cascasia. Pedir paz. No puedo. Voy a quitar la red de espionaje del IPAN. Vamos a ir bajando. Con estas tropas a defender nuestra capital. Vamos a empezar a hacer batallas. Claro que sí. Al Cascasia me pide paz. No. Te la voy a dar yo lo que quiera. De paz. Y quiero que sea mi vasallo. Él no quiere. Vamos a esperar. O lo sacamos ya de la guerra. No tiene muchas tropas. Así que vamos a esperar a que quiera ser mi vasallo. Vamos a esperar a que quiera ser mi vasallo. Claro que sí. Tampoco tiene muchas tropas. Esos 12 candos son suyos. Son del IPAN. Vale. Podremos en esta batalla. Podremos ganar una batalla aquí contra... Es que como no consiga ganar una batalla. Como no consiga ganar una batalla... Me complica la guerra muchísimo. Uy, uy, uy. Mira, ahí tiene las tropas, ¿eh? Vamos a por esas... A perseguir a esas tropas de Cascasia. Que se han dividido aquí. Se han quedado ahí separadas de los demás. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Que se han quedado separados de los demás. Vale. ¿Para dónde van? Van para abajo. Se van a quedar ahí encerrados en Florida seguramente. Vamos a perseguirlos. Creo que va a contratar mercenarios. Aunque eso suponga unas deudas. Pero es asegurarme ganar las batallas y asegurarme ganar la guerra. Unos mercenarios ahora mismo. Así que sí, venga. Vamos a contratar. Voy a pedir deuda. De los burgueses. Aunque quizás no pueda. No, porque... Bueno, lo puedo quitar y volver a pedir. Lo quito. Vuelvo a pedir deudas... De los gremios mercantiles. Y con esta deuda... Mira, puedo incorporar este... Hay una solución, cosa que no va a hacer. ¿Por qué? Voy a... Lo que va a hacer es... Hombre, lo puedo incorporar. No, no. Lo que va a hacer es... Es, es, es... ¿Dónde están los mercenarios? Aquí. 16k de mercenarios. En coheta. Vale. Vamos ahí con mercenarios. Y a perseguir a estas tropas. A ver si quieren ser mis vasallos. Los descas casi una vez les revienten las tropas. Vale, van al 49% aún este asedio. Así que tampoco hay... Hay prisa por ir a intentar evitarlo. Vamos a perseguir estas tropas primero. Que se van a quedar aquí encerradas en Florida. Y... Ahora intentaremos hacer una batalla. Una vez se recupere moral mis mercenarios. Vale. 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 Vamos, ahí los pillamos. Vamos, vamos a esperar que les salga el candado a ellos. Ahí. Y ahí los pillamos. Y los matamos. Bien. Y con esto espero que quieran ser mis vasallos. A ver, antes de hacer esta batalla y gastarme soldadesca. ¿Quieren ser ya mis vasallos? No. Pero después de esta batalla supongo que sí. Aquí que se vayan desgastando mientras me van asediando. Y ahora iremos a intentar evitar ese asedio. Vale. Los reventamos. Bastante fuerte ahí. Las tropas. Y con esto... Deberían querer ser mis vasallos ya, ¿verdad? A ver. No. Todavía no quieren. Pues nada. Vamos a... Vamos a ir para acá porque vamos a hacer una batalla en breves. Vamos a ir a empezar a recuperar territorios. A intentar sacar a Lipan también de la guerra. Y a hacer batallas por aquí. Ahora con la ayuda de estos mercenarios. Mira, mira cómo van... Cómo corren ahora, ¿eh? Mirad cómo corren. Pues prepararos. Que llego... Que voy por allí. Uy, me van a salir unos rebeldes. ¿Dónde? En Shock Taps. Aquí. Ay, qué pena. No me lo van a poder matar ellos. Mis enemigos en esta guerra. Bueno. Pues no pasa nada. Bueno, vamos a esperar a que lleguen estas 19.000 tropas. Para iniciar la batalla, por supuesto. No voy a iniciar la batalla hasta que no estén... Uy, 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 uy. ¿Va a haber batalla ahí? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Con quién os vais a pegar? ¿Quién se va a pegar aquí? ¿Contra Lipan? ¿Entre Naxitoches y Lipan? Ah, claro. Lipan son estos. Son los enemigos de guerra. Pero... ¿Quién va a iniciar ahí la batalla? No entiendo. Ah, querían ir esta gente. Los de alta maja. Nah, no vamos a iniciar de momento batalla hasta que no lleguen estas 19.000 tropas. Vamos a jugar a lo seguro, ¿eh? Vamos a jugar a lo seguro. Tomando decisiones inteligentes. Vamos a ir avanzando. Recuperando territorios a intentar ir ahora hacia Lipan. A sacar a Lipan de esta guerra. Vamos a hacer vasallo a Cascasia primero. En cuanto podamos también. Mira, me piden paz. ¿Que no? Que o eres mi vasallo o no te doy paz. Están cerca de querérselo, pero de momento no lo son. Pues nada, conforme vayan pasando los años, más querrán ser mi vasallo. Porque se les está muriendo el país. Vale, vamos aquí recuperando asedios. Y vamos de camino hacia Lipan a sacarlo de la guerra. Ya nos quedamos a solas contra Kaukia. ¿Devolver el préstamo? No. Prorrogamos préstamos de momento. Estamos perdiendo dinerito con estos mercenarios contratados. Pero bueno, nos van a servir para ganar la guerra. Ya pagaremos préstamos en el futuro. El dinero no es un problema. El problema es la soldadesca. Necesitamos mercenarios. Para ello. Para solventar ese problema, vale. Vamos a ir ya empezando a asediar Lipan y con... No, no, no. A asediar Lipan van a ir los mercenarios. Así no gasto soldadesca por si acaso me atacan por ahí. Y mientras, los demás que vengan aquí a recuperar territorios. Vale, mira como se han ido todos para atrás, eh. Están cagados ahora. Con los mercenarios que he contratado. Están muertos de miedo. Uy, Cascasia, eh. Se quiere... Cascasia está por aquí rondando. ¿Quiere recuperar sus territorios? Espero que no. Lo que es el Mi Basayo todavía está a 6 puntos. Tenemos 144 de menos 150. Bueno. Vamos a 6 puntitos de que quieras el Mi Basayo. Mira, unos indígenas. Habéis pillado por ahí. Vale, vale. Me ayudan a recuperar más rápido los territorios. Eso me viene bien. Empezamos el asedio de los territorios de Lipan. Y con ello, pues, a intentar echar al Lipan de la guerra rápidamente. Y ya nos quedamos a soledad contra Kaukia. Aquí sí van a querer recuperar sus territorios, eh. Cascasia. Por ahí arriba. Vamos a intentar subir para allá para evitarlo. Vale, tenemos que pasar en serio por aquí. Vamos a ir por aquí mejor. Podemos iniciar batalla, pero no me la quiero jugar todavía. Cuanto menos batalla, mejor. Cuanto menos soldadesca perdamos, mejor. Vale, van a intentar recuperar Spes Minchia. Así que vamos para allá. A intentar evitarlo. De momento no quieren ser... Mi Basayo es tan cerquísima, pero bueno. Vamos a intentar subir para recuperar ese territorio que van a... Que van a asediar. No, Kaukia está desasediando Cascasia. Buah, les puedo pedir paz. Blanca. Por dinerito en vez de hacer los vasallos. Pero es que este vasallo me vendría súper bien. Vamos a esperar, no hay prisa. Vamos a sacar a Alipan de la guerra. Que Alipan sí que... Bueno, Alipan no creo que le pueda hacer vasallo, ¿verdad? Porque es muy grande. A ver, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer vasallo a Alipan... No, 274% de puntuación de guerra. No, no puedo hacer vasallo a Alipan porque es demasiado grande. Como suponía. Vale, vamos a empezar el asedio del Alipan con el general de 2 de asedio. Que es este. ¿Cuál es? Es el de los 9K. Vale. Vamos a empezar... Bueno, no. Vamos a esperar que termine este asedio y empezamos el asedio de la capital del Alipan. En cuanto podamos. Chichimeca nos ha insultado. ¿Cómo se atreven? Como osan. Van a intentar recuperarse aquí. Aquí su capital. Los... 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 Casi a estos. Bueno, pues sacamos al Alipan de la guerra. Sin problema. Vale, unos rebeldes por allí. Ya acabaremos con ellos. Ahora mismo... No... No estoy para acabar con esos rebeldes. Vale, vamos a ir ya para allá. Porque ahora sí que podemos poner aquí al líder del asedio de 2. Mientras recuperamos territorios por aquí. Vamos a recuperar Tawakoni. Urbanización. Perder 31 ducados por 1 impuesto base en la capital y en un montón de sitios. Me parece bien. Desarrollo en mis territorios siempre viene bien. Vale, tenemos que evitar que recuperen la capital de Cascasia, la verdad. Porque... Porque sí. Porque lo tenemos que evitar. Pero bueno, vamos a intentar echar rápidamente al Alipan de la guerra entonces. Y ya está. Como Alipan no lo puedo hacer vasallos a Cascasia así. Pues ya haremos vasallos a Cascasia y Alipan tiene muchísimas más tropas que Cascasia, la verdad. Si sacamos a Alipan de la guerra es mucho mejor que sacar a Cascasia. Vale, aquí. Saliros de mí y ayudarme a recuperar territorios, por favor. Más rápido. Y asediar a Alipan. Están ahí recuperando Cascasia. Con estos 9k vamos a ir nosotros a ir asediando los territorios del Alipan. Mientras estamos asediando su capital. Telcondaja. Mira, han empezado a asediar la capital de Kaokia también. Eso me viene bien. Mira, van a matar Kaokia a mis rebeldes. Qué buena gente. Buenísima gente, de hecho. Vale, pues mira, perfecto. Si asedian la capital de Kaokia, eso les va a ser un duro golpe. Así que mejor que vayan haciendo sus cositas. En vez de estar aquí juntados a mí, cagados, que vayan haciendo cositas. Ah, y no pueden asediar. Mira esta que me matan a los rebeldes me viene perfecto. Vamos a recuperar estos territorios y ahora pues le pedimos paz a Alipan en cuanto podamos. De hecho, esto es mejor separar aquí. Ir de dos en dos recuperando va a ser más rápido. Y aquí podemos ir más rápido también si hacemos así. Vamos a ir más rápido así. Hay que aprovechar bien el tiempo, gente. Vale, nos van a empezar a asediar por aquí. Ahora, mientras recuperan Kaskasia es lo que hay. Pero me da igual si recuperan Kaskasia porque yo voy a echar a Alipan de la guerra, que es más importante. Porque Alipan tiene muchísimas más tropas que Kaskasia. Kaskasia ya lo echaremos. De hecho, lo haremos vasallo. Vale, me están ocupando por allí. Pero yo voy a ir recuperándome por aquí rápidamente. Paz de Kaskasia, que no, que te voy a hacer vasallo. En cuanto pueda. Por aquí. Recuperamos territorios por allá. Acceso militar de Zuni. Contra Paz, Zia y Jackie. No, no te lo voy a dar. Aquí nos vamos juntando ya de nuevo. Vale, ya estamos en puntuación de guerra positivo. Bien. No subiremos tanto el hastío bélico. Aunque ya lo tenemos un poco alto, eh. 5,39. El hastío bélico. Vale, este que venga aquí. Este que venga allí. Y terminamos de asediar. Por completo al IPAN. Y les pedimos paz. Lo sacamos de la guerra. Ya, pues, sería volver a asediar a la capital de Kaskasia. Y terminar de asediar a Kaukia. No nos hemos debilitado de momento mucho en Soladesca. Ya tenemos, seguimos teniendo 7.000 de Soladesca. Eso es lo bueno de esta guerra ahora mismo. Lo único bueno que está sucediendo en esta guerra. Aquí están todas las tropas del IPAN siendo un poco molestas. Por eso hay que sacarlo cuanto antes de la guerra. Al IPAN, menos 7% de momento, la asedió su capital. Así que no tardaremos en sacarlo. Vale, vamos a seguir recuperando los territorios que me han asediado por aquí. Vamos por allá. Nachi Toches está asediando también la capital de Kaukia. De hecho, la lleva bastante bien el asedio. Menos 7%. Tiene un general, un dot de asedio también ahí puesto, eh. Aunque van a ir ya las tropas del IPAN a intentar evitarlo. Sí, le van a hacer una batalla a Nachi Toches que se lo van a explicar. 7% va del asedio de Kaskasia. Pero bueno. Ay, tengo que debear y no puedo debear mucha cosa ahora mismo porque tengo todo asediado. Hombre, Tawakuni estaría bien debear. Pero claro, por aquí no se va a expandir muy rápido la institución de momento. Hasta ahí no va a llegar. Me gustaría debear por aquí. Va a llegar al máximo de alguno de los poderes. ¿A asedio o...? No, creía que era el del IPAN. No, han recuperado la capital de Kaskasia. Vaya por Dios. Bueno, no pasa nada. Le echamos al IPAN que es más importante, que tiene más tropas. El IPAN es mucho más importante en esta guerra. A ver cuándo tenemos el asedio de su capital. Al 7% va. Con estas tropas vamos a ir asediando a Kaukia. Y a apoyar a Nachitoches. Con estos seguimos aquí quitándonos asedios. Y 7%. 7% del Kondaha. Bien. Vamos a sacar al IPAN rápido de esta guerra. Ya anda. Mira, además quiero que me den territorios. Que me den... Este, a ver. Este territorio es... 13 desarrollo. Y 12 lana. Bueno, sí. Que me den aquí. A ver, ¿de qué región es este territorio? De Texas. Pues justo este es el que necesito, sí. Y este es de... Llanura de Texas. Y este es del noreste de México. Vale, estos tres territorios me interesan. Este, este y este. Y Coahuila me interesa también. Coahuila... También. Vamos a ver cuánto me da el IPAN. Vamos a ver. Hierro de momento. Este territorio. Este... Y este. Nah. Prefiero pedir dinero. Prefiero... Buah, 245 ducados. Y dos territorios. Me parece correcto. 245 ducadazos y dos territorios. Que le quitamos al IPAN. Y además que se salga de esta guerra. Que me interesa bastante, la verdad. Bien. Nos juntamos aquí. Y vamos a empezar a ir de nuevo hacia... Cascasia. Bueno, vamos primero hacia Caokia. Y hacia... Y después vamos hacia Cascasia. Vale, vamos con estos para arriba. Con estos 10k. Con estos vamos por aquí a recuperar ese territorio asediado. Y aquí van a atacar a mi aliado. Que ya tiene al 21% el asedio. Y vamos a intentar llegar a tiempo. A defenderlo. Y bueno, pues nada. Se pone de cara esta guerra. Vamos a gastar poder administrativo aquí. Y se pone de cara esta guerra, gente. Se pone todo bastante de cara. Al estar solo en guerra contra Caokia y Cascasia ahora. Llegaremos a tiempo. A defender aquí. No creo que no. No, no llegamos. Vamos, ni borrachos. Llegamos a tiempo allí. Pues tenía bastante avanzado el asedio. Qué pena. Qué pena. Bueno, pues nada. Vamos por aquí. Y ahora lo asediamos de nuevo. No llega ya a tiempo, ¿verdad? Bueno, puedo luchar con los mercenarios. Con los mercenarios no gasto soldades. Así que les ataco con los mercenarios. Los voy debilitando. Ahí están. Los mercenarios que sean los que luchen. Las batallas. Y los demás que vayan asediando territorios. Creo que les se la ganamos, además. Creo que sí, ¿verdad? Parece ser que sí. Sí, le vamos a ganar esa batalla. Es que increíblemente perfecto. Además no hemos gastado soldades al ser los mercenarios. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Mejor imposible, de hecho. Y empezamos a menos 28% del asedio. Ni tan mal. Vamos a intentar asediar también Cascasia en cuanto podamos. Pero bueno, vamos a asediar todos los territorios de aquí. Y listos. Esto está ganado ya. Está ganado. Y no nos hemos desgastado demasiado. Ha salido perfecta la guerra. Mejor imposible, la verdad. Mejor imposible. Espera que aún no ha acabado, pero bueno. Está saliendo muy bien, ¿eh? Esta guerra muy, pero que muy bien. Económicamente. Bueno, hemos sufrido un poco, pero... Menos mal que hemos contratado a los mercenarios, ¿eh? Porque nos han dado un gran respiro. Si no los llegó a contratar hubiera sufrido muchísimo. Y creo que va a empezar el asedio de... De hecho, sí, va a empezar el asedio de Cascasia también, ¿eh? Aquí me están asediando territorios por allí, pero bueno. Vamos a empezar el asedio nosotros de Cascasia. Y... Kaokea va a caer en breves. Y a Cascasia lo quiero hacer vasallo, como ya sabéis. A Cascasia lo quiero hacer vasallo, como ya sabéis. Así que vamos a intentarlo. Están rondando por aquí las tropas enemigas. Nosotros mientras vamos a ir asediando. Y vamos a apoyar ese asedio de Cascasia. Y bueno, pues... Deberíamos... Ganar sin mucho problema esto ya. La verdad. Deberíamos ganar sin mucho problema. Y si no... Y si... No lucho contra esas 14.000 tropas de Kaokea, mucho mejor. Así no me debilita. En soldades K. Y si lucho, que saco a los mercenarios. Vale. El Altamaha se ha salido de la guerra. Una pena, la verdad. Pero lo que hay... Un 21% el asedio de la capital de Kaokia. Menos 35 el de... El de Cascasia. Vale, 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 vale. Están volviendo estas tropas para allá. A apoyar. Y bueno, pues esto está ganado creo, eh. Gente. Espero que me acepte rápido Cascasia ser mi vasallo. Y ya le pedimos paz a Kaokia. Kaokia le vamos a quitar unos cuantos territorios. Vamos a pensar que le pedimos a Kaokia. Mira, de hecho, acaba de acabar la guerra contra... La guerra, el asedio, perdón, contra la Kaokia. Vamos a venir a apoyar este asedio de Cascasia. Y vamos a ver qué le pediríamos al de Kaokia. De paz, de territorio. Pero mira, estos son praderas de 15 desarrollo y cereal. Está bastante bien. La capital está bastante regular. Pues mira, esto es parte de un estado... Bueno, Huaco y Kitashi es parte de un estado que tengo yo aquí de las llanuras de 3. Así tendríamos el estado entero. Pues mira, Huaco es 13 desarrollo. El problema es que son estepas, pero bueno, tiene vaquitas. Y este sí de desarrollo con tabaco y praderas. Pues mira, estos dos territorios seguro. Este Nasoni es bastante bueno. Así que estos tres territorios se los va a pedir seguro. Saquearle también. Eso de momento. Vamos a ir dándole ya la paz mientras va pasando el asedio. A ver, sería este, este territorio seguro. Este también. Dinero también. 310 ducados. Increíble. Saquearle también. Y reparaciones de guerra también. Esta sería la paz que le enviaría. Así que vamos a esperar. Me están asediando mi capital de nuevo. Vale, apoyamos el asedio. Mira, con los mercenarios vamos a ir a hacer batallas por allí. Con los mercenarios vamos a ir haciendo batallas. Porque me da igual, como no me gastan soldadesca. Y un regalo de estado. Soldadesca o prestigio. Que diga dinero o prestigio. Dinero, dinero. Dinero siempre. Vale, pues con los mercenarios vamos a bajar a hacer batallas. Como os digo. Mientras, pues, terminamos estos asedios. Como no me gastan soldadesca los mercenarios. Pues perfecto. Para eso les estoy pagando. Vamos a intentar evitar las tropas de Cascasia. Para que quieran ser mis vasallos. Al 0% va ya. El asedio de la capital de Cascasia. Perfecto. Misigamath. Y bueno, pues... Bien, bien, bien. Bien. ¿Me pide acceso quién? Los Cris. Contra Inglaterra. Hombre, contra Inglaterra te va a dar acceso. Claro que sí. Pues ya están los ingleses pegándose. Aquí con la gente. Con la peña. Están con los Cris en este caso. Con los Cris. Que no sé dónde están. Pero... Cuidado, eh. Cuidado con los Cris. Que se están metiendo en problemas con los ingleses. Y no es una buena idea. Vale. 21% el asedio. Aquí vienen nuestros mercenarios a... A luchar. Y a entretener a las tropas enemigas. Porque me da igual que se me mueran los mercenarios. Para eso les estoy pagando. Como os digo. Y a ver si el asedio esté rápido. 35%. Venga, venga, venga. Aquí están los mercenarios luchando. No van a ganar esta batalla porque llegan refuerzos. Pero bueno. Los han debilitado un poco. Han debilitado un poco a las tropas enemigas. Y los han... Les han hecho, pues... Sobre todo perder el tiempo. Que también importa. Que no recuperen territorio de aquí de Kaokia. Ni que vengan para Casillas. Los mercenarios pues están para eso. Para luchar. Para luchar. Vale, 49%. Venga, dime que acaba ya el asedio, por favor. Que no llega al 59% como anteriormente pasó. Y es un asedio de una fortaleza nivel 1. Es que solo tengo un 26% de protección de guerra. ¿Por qué están emocionados? Porque me han asedado todo esto y se creen que me pueden ganar. Hay que sacar esas 7000 tropas de Cascasia en cuanto podamos. Vamos 49%. ¡No! 57% otra vez. Pero qué mala suerte. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Los mercenarios se han retirado aquí. De momento que se queden aquí. Recuperando moral. Y ahora haremos otra batalla. Sí, sí. Venir, venir. Mira, eh. Cómo se han echado para atrás en cuanto he recuperado un poquito moral. Venga, dime que acaba ya con el 57%. Si no, ya me pego un tiro. Las pelotas. No he acabado, en serio. Pero cómo tengo tan mala suerte. Aún asediarán a Nachitoches. Antes de terminar yo este asedio, verás tú. Vale. Aumenta la moral ahí. 13. Venga, venga. Que vaya aumentando la moral. Rápido colapso rápido de la sociedad. Menos... ¿Cómo? Hemos perdido los efectos del rápido colapso rápido de la sociedad. Efecto moral de los ejércitos, menos 20. Disciplina, menos 10. Coste de todos los poderes. Más 33. ¿Pero esto qué es? ¿Por llegar al máximo de poder? O algo así. Vale, tengo que gastar los puntos militares. Los vamos a gastar en Tawakoni. Mucho que me joda. Es donde más barato me sale. Me gustaría gastarlos por aquí para que se expanda más rápido la institución. Pero bueno. Vamos a ponerle el dicto. Animar desarrollo en Tawakoni. Y le damos unos clics aquí. Militares. Y administrativos. Vale, aquí estamos. Uy. Lo ponemos en 30. Ahí lo dejamos. Tawakoni a 30 desarrollo. Vale. Estamos perdiendo mucho dinero. Eso sí. Con los mercenarios activos. Hay que ponerlos a luchar. Vamos a intentar evitar el asedio de nachichoches. Y venga. Dime que ya acaba, por favor, este asedio. Bien. Muy bien. Madre mía. Menos mal. Bueno, así solo tenemos un 38% puntuación de guerra. Madre mía. Vamos a ver. Cascasia. Pedir paz. Mira. Eso es lo que quería. Que me hiciese mi vasallo. Y además me vas a dar dinero. 45 ducados. Ala. Nuevo vasallo, gente. Vamos a tener que mejorar relaciones con él. Y vale. Con estas tropas ahora podemos ir. Pues a recuperar. Todos los asedios que nos han ido haciendo por aquí. Los pesados. Y con los que vamos a luchar van a ser con estos. Con los mercenarios. En cuanto recuperen un tic más de moral. Que se puedan aquí a luchar contra las tropas de Kaokia. De hecho, esto es para donde van. Para Tanu. Pues ahí vamos a luchar. No. Ahí vamos a luchar. Vamos, vamos, vamos. Esto está ganado ya, eh. Tenemos que recuperar los territorios. Y listos. Recuperamos estos asedios que nos han hecho. Con ello, pues, tendremos ya una puntuación de guerra. Para pedirle un 100% a Kaokia. Y hemos hecho vasallo. A mi gran colega. Cascasia. Y vamos a mejorar relaciones con él. Porque no se lleva muy bien con nosotros. No lo ha sentado muy bien que le hagamos un vasallo. Vale, hasta el 17 de octubre no puedo. Y ahora ya puedo. Mejoramos relaciones. Ahí estamos luchando con mis mercenarios. Para no gastar soldadesca. Perfecto. Todo está saliendo como. Debería. Vamos a perder la batalla. Pues es probable. De hecho, no estaría mal apoyar la batalla. A ver si llegamos a tiempo. No, la vamos a ganar. La vamos a ganar. Claro que sí. La ganamos. Increíble. Increíble. Esto está más que hecho. Pues nada. Vamos por aquí. Bien. ¿Para dónde se retiran? Es la pregunta. No lo sé. Vamos a recuperar este territorio de aquí. Ahora vemos para dónde se retiran. Para seguirlos. Para seguirlos. Vamos a intentar reventarlos. Aguaco de momento van. Nos quedamos con nuestros mercenarios por aquí. Mientras vamos a ir recuperando territorios rápidamente. Y ir recuperando la puntuación de guerra hasta llegar al 100%. Y pedirle la paz que me apetezca. A esta gente. A ver para dónde van esas 6700 tropas. Que no quiero que me empiecen a asediar por allí. Y empiecen a ser molestos. Quiero que acaben la guerra contra antes. Para disolver a los mercenarios. Y no estar perdiendo tanto dinero. 20 ducados al mes que perdemos. Disparate. Vale. ¿Por qué tengo tan poca puntuación de guerra? Por todos los asedios de aquí. Supongo, ¿verdad? A ver. No tengo diplomáticos que enviar. Quitamos las redes de su terfugio. Vale. ¿Estos qué? ¿Para dónde van? Para Tahundé. Qué pesados. ¿Y estos para dónde? No lo sé. Vamos a perseguir a estas tropas. Yo qué sé. Vamos a perseguir a esos. Aquí vamos recuperando a Asedios. Rápido, por favor. Y vamos a ver. Paz. Caboquía. ¿Qué me daréis? ¿Me daríais todo lo que pido? Todavía no. Tengo que recuperar territorios, ¿verdad? Que serían 310 ducados. Estas tres provincias. Y te sacaría la capital. Justo. Pues no quiero más que eso. No quiero más que eso. ¿Para dónde van? Para Anitta. Gente. Vale. Están huyendo, ¿eh? ¿Cómo huyen? ¿Cómo huyen? Vale. Y recuperando territorios por aquí. Cuidado que están las tropas inglesas por aquí y tengo miedo. Están en guerra contra los Cricks, si no me equivoco. Recio colonias. En guerra contra Max y Criss. Que son ahí arriba. Y esto de aquí. Bueno, pues ya empieza el inglés, ¿eh? A reventar a las tribus por aquí. A las pobres tribus de esta zona. Venga, yo no quiero alargar esto mucho más que estoy perdiendo muchísimo dinero. Vamos a perseguir a estas tropas de Cauchia. Venga, venga. Recuperar territorio rápido por aquí. Y le pedimos paz. Que es que están emocionados. Se creen que por haberme asediado aquí me pueden ganar. O algo. Estoy empezando a debilitarme en soldadesca. Vale, vamos a ver. Por aquí. Pim, pam. Este para acá. Este para allá. Aquí. Quédate aquí. Un, dos, tres. Uno para allá. Otro para allá. Otro para allá. Y me falta... Uno... Para allá. Uf, creo que va a quitar a los mercenarios, ¿eh? Porque si no va a entrar en una deuda de cuatro... En un préstamo de cuatro interés y no quiero. Una última batalla podrán hacer... ¿Para dónde van? Para... Uf, no sé. Nah. Entramos en préstamo y ya está. Es lo que hay. Un préstamo de cuatro por ciento interés. Es lo que hay, gente. Tampoco tenemos tantos, tantos préstamos, ¿eh? Podría haber sido peor. ¿Para dónde van? Para tú y sunde. Ponosotros para acá. Y a ver si los pillamos. Ahí vienen más tropas de Kaokia. ¿Para dónde van? Van para abajo, para cascates. No los pillo de milagro. Ay, sí, los pillo. A ver, que les salga el candado. Ahí los pillo. Ahí los pillo. Perfecto. Mis mercenarios, ya que los estoy pagando, que desgasten a las tropas enemigas. Vale, 66%. Se vayan juntando por aquí. Se vayan juntando por ahí. Episodio largo este, ¿eh? Pero es que quiero acabar la guerra en este episodio. No os podréis quejar. A los que os esté gustando la serie. Fijaros que están las tropas de los Chris aquí, asediando Florida. Las tropas de los Chris asediando Florida. Interesante cuanto menos, ¿verdad? Estamos pidiendo el acceso militar a Chisi. 50 poder administrativo. Ganábamos. Teólogo talentoso. Perfecto. Me gustan los teólogos talentosos. Aquí vienen las tropas inglesas. A por los Chris, ¿eh? Le están dando problema a los Chris. ¿O no? ¿Cómo van es esta guerra? Pues están perdiendo, ¿eh? Los ingleses. Bien, 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 bien. Que están perdiendo los ingleses. Vamos, vamos. Eso es. Que estén débiles para que no nos ataquen. Vamos por aquí. Juntamos por allá. Vale. ¿Qué tal esta batalla? La hemos ganado. 77% puntuación de guerra. Pues, ¿qué me falta? Para conseguir más puntuación de guerra. No entiendo. A ver, ¿me darían lo que les pido ya? Sí, ya me dan lo que les pido. Pues suficiente. Venga, enviamos. Exigencia. Nos salimos ya de la guerra. Quitamos a los mercenarios que nos están arruinando la vida. Y listo. Listo, listo. A ver, vamos a esperar estas tropas. Estamos perdiendo dinero ahora. No sé por qué se debe. Vale, vamos a hacer los núcleos pertinentes por aquí. ¿Puedo subir el rango de gobierno? Pues, me he educado a reino. Vamos, vamos. Subimos el rango de gobierno. Perfecto. Somos un reino ya, ¿eh? El reino Cherokee. Perfectísimo. Y vamos a ver si los cricks le dan problemas aquí al inglés. Vale. Pues... Nos venimos para acá con nuestras tropas y le cancelamos el acceso militar a Ichisi o qué. Bueno, da igual. Lo podemos mantener. El acceso militar de Ichisi. Ahora mismo no tenemos aliados. ¿Por qué? Solo tenemos un par de vasallos, pero no tenemos aliados. Bueno, vamos a poner ducados poderosos para tener seis... Dos relaciones diplomáticas más y menos deseo de libertad de súbditos. Educados poderosos por ahí. Y vamos a buscar a nuevos aliados. ¿A quién buscamos como aliado? Pues mira, con diez personas nos podemos aliar. Vamos a ver. ¿Con quién nos aliamos de momento para salir del paso? Con gente que tenga tecnología militar. Bueno, como puede ser cosa. Mira, con cosa nos podemos aliar para salir del paso. De momento. Venga. Nos aliamos con cosa. Vamos a mejorar las relaciones con nuestro vasallo. Bueno, un aliado por ahí. Venga, nos podemos aliar con mucha más gente. Venga, a ver. ¿Con quién más? Con Joara. Con Joara me gustaría liarme también. Venga, ¿por qué no? Con Joara nos aliamos. Pum. Otro aliado más. ¿Alguien más se quiere aliar conmigo? ¿Cuántas alianzas puede tener más? Una más. De hecho, dos más porque el acceso militar de Ichisi... No cuenta como relación diplomática porque lo va a quitar ahora en breve. De hecho, lo va a quitar ya. Vale. Me puedo aliar con dos más. Los navajos. Los navajos es que... Van a tener una tecnología militar penosa, ¿verdad? Tres. Bastante penosa. Entonces no me interesa mucho aliarme con ellos. Yokuts. Estos de arriba. Tampoco me interesa. Ah, bueno. Tienen tecnología cuatro, ¿eh? Los Yokuts pueden ser buenos aliados. Aunque estén ahí un poco lejos. ¿Verdad? Venga, sí. Nos vamos a aliar con los Yokuts también. ¿Por qué no? Y nos faltaría un aliado. A ver. Le hemos quitado el acceso militar a Ichisi ya. ¿O no? Sí. Ah, tenemos 6 de 6 relaciones diplomáticas. Ah, no. Pues no le hemos quitado el acceso militar a Ichisi. Cancelar acceso militar. Vale. Podemos aliarnos con alguien más. ¿Con quién nos aliamos? Es para que no me ataquen los europeos. Tener muchos aliados. Vamos a ver. Con Foss. Con el zorro. Vamos a aliarnos con Foss. Con el zorro. ¡Hala! Esos van a ser mis aliados. De momento. Foss. Tecnología militar 4, ¿verdad? Estoy aliado con Foss. Estos naranjas de aquí. Estoy aliado con los Yokuts. Con estos de aquí. Estoy aliado con Joara. Estos verdes de aquí. Estoy aliado con Kosa. Estos de aquí. Verdes claros. Y tengo de vasallo a Nachi Choches. Estos de aquí. Azul clarito. Y a Kaskasia. A estos naranjitas. Perfecto. Alianzas perfectas para intentar defenderme de los europeos. Si vienen. Vale. Ahora hay que ganar suficientemente dinero para incorporar las instituciones. ¿Cómo van las instituciones? Antes de irnos en este episodio que se ha hecho largo. Pero bueno. Espero un like. Por un episodio de 50 minutos. La verdad que espero un like. Y suscribiros para que no lo esté. Vale. Vamos a ver cómo va la institución. El feudalismo. El feudalismo va poco a poco expandiéndose. Por aquí. Por la zona. Cosa que me alegra. Pero aún no lo puedo incorporar. Porque no está todavía en ningún sitio asentado. 82% por aquí. 50% por ahí. 66% por aquí. 25% por aquí. 1% por aquí. Bueno. Poco a poco el feudalismo. ¿Cómo va el renacimiento? El renacimiento por lo mismo. Poco a poco se va a ir expandiendo por estos sitios. En cuanto tengamos primero el feudalismo. Claro. El colonialismo sí es el que más expandido está. De hecho. Lo puedo incorporar por 500 ducados. Que no estoy tan lejos. Pero si me espero. Me espero un poquito a que se expanda más. Me va a costar más barato. Mira. 66% por aquí. Aquí en coheta puedo dar unos clics. De vearlo. Porque me cuesta barato. Y para que se expanda más rápido el colonialismo. También el feudalismo. Y aquí en Nadal. Pues lo mismo. Puedo dar unos clics. Pero aquí en Nadal. Espantado me va a salir caro. Prefiero dar aquí unos clics en coheta. Voy a poner animal desarrollo aquí. Vamos a dar unos clics para que se expanda más rápido el colonialismo aquí. Y que me salga más barato. Vamos a ver. Unos clics. Militares y administrativos. Mira. Suficiente. Tampoco me quiero gastar. Bueno. Vamos a dejarlo en 30 ya que estamos. Tampoco me quiero gastar aquí todo el poder. Y vale. Pues como se ha quedado aquí coheta. Pues mira. Se ha quedado con el feudalismo casi casi casi. Casi incorporado. Aunque no está subiendo al mes. Y el colonialismo pues va a ir aumentando rapidísimo. 3,90 al mes. Eso va a venir bastante bien. Y el feudalismo pues cuando empieza a expandirse desde... Desde chatot a coheta o desde... Desde aquí a coheta. Pues se va a expandir rapidísimo. Es lo bueno. Hombre chatot unos clics estaría bien darle porque... A ver si se expande más rápido el feudalismo. Porque va más lento que nada. Aquí está en el esfuerzo de avance. Pero aún así va bastante lento. ¿Cuánto está avanzando? 0,16 al mes. Muy lento. Unos clics aquí estaría bien. Pero claro. No me quiero gastar ya más poder. Vamos a ser pacientes y a esperar. De momento hemos hecho una guerra que nos ha salido bastante bien. Estamos aliados con medio mundo para defendernos de los europeos. El inglés. ¿Cómo está aquí en esta guerra contra los crics? Está perdiendo el inglés una guerra contra los crics. Está saliendo todo perfecto. Así que de momento lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Si es así ya sabéis que podéis dejar un like, un comentario, suscribiros que gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.